¿Cómo era el queso? ¡San! ¡Hola! Estamos acá y vamos a prepararnos el postre ¡Vamos a GTA San Andréa! Y hay un pelotudo jugando a GTA San Andréa y hoy le voy a preparar el postre al Danielito que vino acá un rato a jugar acá a tu casa Así que vamos a agarrar así ¡GTA! GTA las pelotas Está jugando a mi GTA San Andréa al que estoy editando todo, que le estoy poniendo 15 mil millones de coches No voy a jugar a la amnesia Ni siquiera sabes como se jugó a la amnesia No jugues a las otras custom stories las mías No Bueno, ponle que vamos a bajar esto para que se pueda ver Te estoy preparando el postrecito ¿Cómo querés? No, no, no ¿Pisado o cortado? ¿Me estoy preparando? ¿En serio? ¿Cómo la querés? No sé ¿Pisada? Bueno Bueno Vamos acá vamos a agarrar esto no sé qué carajoseo pero estaba ahí ¿Vamos a tirar un toque? ¿Vamos a tirar un toque ahí? ¿Vamos a tirar un toque ahí? El punto de la película no es ni especial bueno ven tiramos un poco esto vamos a a ver qué hay acá esto se lo dio mi vieja hoy vamos a agarrar esto vos no tenés que mirar para acá así que no no mires ¿Con dulce de leche? Sí Sí, puede ser Vamos a tirarle esto ahí abajo del video vamos a marcarle qué es después vamos a dejar esto para acá vamos a pasar acá vamos ya a pisar esto ya que estamos estoy preparando estoy preparando como un buen amigo al dañilito bueno está medio podrido extraiga rayo ¿la cual está jugando en la House of Crip? Ya 7 Ah la última Ya tengo 1 ahí del cone Acordate de agarrar las cosas no seas pelotudo ahí al costado está el vamos a agarrar bueno no sé vamos a ver después ahora qué vamos a hacer con esta vamos a dejarlo por acá por ahora y bueno vamos a agarrar leche cualquiera y mandarle ¡Encontramos al ahorrito! ¿Si? Sí y hasta acá la otra nota la otra nota la otra cosa la otra cosa la otra cosa la otra cosa ya que estamos ¿no? esa leche te lo vas a comer ¿no? ¿no? te lo vas a comer ¿no? vas a comer ¿no? sí bueno sin decir nada ¿no? mmm que rico que rico vamos a ver si hay algo mas para ponerle algo mas rico a ver vamos a ver que hay un poquito de aceite no mentir queres con aceite no mentir ya esta y bueno listo es el rico producto terminado y con un poquito de rojo que es la lucecita del es la lucecita de la camara y es el final esta el Danielito jugando hola toma como crees que voy a comer esta mierda porque no bueno dale con la mano se agarra esto es banana banana con zanahoria zanahoria dulce de leche que rico y jugo de banana y bueno vamos a preparar otro mas para mi enserio lo vas a comer no? no me vas a dejar nada no? no me vas a comer que esta ron me vas a comer esto voy a dar un trapo me voy a enseñar todo boludo ahi tenes el tenedorcito ahi se lo come con la mano el pelo tu la 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 que tenes el trapo la puta que se pario Y bueno, así hay que tratarla a la gente, ¿no? Bueno, agarramos. Juguito de... Ah, qué rico. Qué asco, la puta madre. Ahí me agarramos. Y lo vas a comer todo, hijo de puta. Si lo vas a comer todo, se lo hago otra, dale. Se lo meto por el orto. Y bueno, mientras el dañerito juega a la amnesia, vamos a meter así nomás, vamos a poner un poco más de... Este, miren. Una llavecita, mirá, otra llave. Y vamos a agarrar más a la horia todo, hijo. Qué rico, miren. Qué rico. Y bueno. ¡Ponemos dulce! No hay más. ¡Ponemos dulce, 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 dulce! Vamos a tomar la tostada. Y está el dañerito comiendo. ¡Qué rico! ¡Mmm! Bueno. ¡Ay, me ha soltado un montón la puta de tuya! ¡Madre! No escupás en mi casa, chabón. Te la creo, bro, del dañerito. Y bueno. Y ya se está terminando todo. Y bueno, yo también empecé a comer. Casi te conoce por arriba. Y bueno. Y bueno. Y hoy estamos comiendo acá una rica... Pasta de banana y ananá y zanahoria con dulce de leche y la concha de la madre. ¡Mirá! Le puse con todo dulce. Le puse lo mismo. Vamos a correr por la izquierda. ¿Qué no? ¿Puedes entrar ahí? No tengo nada. Tenés que empujarla con... ¿Con qué? ¿Con qué? Haces un clic y empujás. Ah. ¿Qué hay acá? Mirá, caquita. No hay nada. Y bueno. Y este es nuestro rico postre de hoy. ¿Qué? ¿Qué onda? No pasa nada. Y bueno. Y el Danielito intentando jugar a la amnesia a la House of Crips. Deja abierto eso. Y bueno. Me voy a la mierda. Está todo loco acá. Ahora estoy comiendo. Espero que le den manito arriba que... Se suscriban a Arenas. ¡No quito de caca! ¡Caca! Dale, pásalo. No manchale a computadores. Lo voy a caer tanto a tiros a este chabón. Bueno y no se suscriban al canal de Mauricio. ¡No, no, no! Al de Danielito. Robo video. Daniel roba video. Yo hago gameplay y tutoriales de Minecraft. No te lo pego tú, eh. José Luis se fue hoy. No sé dónde está. Va a chupar pijama por ahí. Va a tener plata para el día de la semana. No hay nada. No hay nada. Bueno, el chabón no sabe jugar a la Custom Story House of Crips. Tenés que agarrar los tarritos de allá. Los que estaban allá y ponerlos en coso. No sé si lo viste Alfredito alguna vez jugándolo. No. Bueno. Y bueno, eso ha sido todo y... Voy a seguir comiendo la mierda de eso. Dale manito arriba porque estamos comiendo... Manito arriba. Dale manito arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, eso es un genio. Estamos comiendo banana con dulce de leche, zanahoria y jugo de ananá. ¿Dulce de mierda? También tiene... Por acá abajo van a saber más que tiene. No se lo voy a decir porque no le va a gustar a él y bueno. No sabe qué más tiene. Es la otra. Es la otra de allá. Y bueno. Manché toda la cámara con dulce de leche pero no importa. Después la vamos a comer la cámara. Bueno. Eso ha sido todo y... Como 500 veces ya le dije que le den manito arriba de Lorena favoritos. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal que aparece ahí arriba de la cabeza de Nelito. Ahí el tarado hablando alemán. Allá se abrió. Allá. Ah. Bueno, no se ha dejado. Qué loco. Bueno. Y bueno, eso ha sido todo. Adiós. Chao.